Música Empieza el segundo partido Se le hace para la bola 1-0 2-0 ¿Hay nuestra rocha ahí? No 2-0 2-0 2-0 2-0 Lo hagan hace tanto chato 1-0 1-0 2-0 1-0 2-0 2-0 Ya no llega la bola Si empata el partido Tres, dos, arriba, Golden y Papayase La bajan a dos iguales Ya no puede de chato rebotir esa bola Tres, dos, ahora Buena tirada de Golden Cuatro, dos Cuatro, dos Se sale el tiro de Bram Cinco, dos Vaya Golden la tirada ahora Tres al cinco Olé Excelente tabla de Golden Cuatro, seis Cuatro, seis Cuatro al seis Uff, vaya Papayase ahora Cinco al seis Y la abuela Golden se empata el partido Abram lo baja La baja a dos iguales Y falla el saque De qué manera Tres, dos, ahora Tres, dos Y ahora también Golden Se pasa del saque Se empata a tres iguales Tres, dos Tres, dos Cantepirrín, tres, dos A la paya, papaya Cuatro, dos Ahora Tres al cuatro A punto de empatar Golden y Papayase Ya no llega Chato Se empata Cuatro iguales Así Y chato Y chato Se regala bien De la cancha La suredita a la leche. Tiene al caballo y se abre la bola. 5-4. Llega bien la brama en esta tabla. La rescata bien chato. Que tirada de Golden, imposible. 6-4. No puede llegar chato. 7-4. 5-7. Ya no llega papayas. 6-7 ahora. 8-6. 8-6. Otra vez. Mala bola. 7-8. 8-8. Tiene papayas. Mala. Mete bien. Se le cae la bola. Ya no puede ninguno de los dos. 8-8. Que hubiera sido, no se, el de que hizo. Te imaginas siendo... Falla. Falla Golden la tirada. ¿Quién? 6-7. 8-9. Falla chato. 10-8. 10-8. Arriba Golden y papayas. Así, sí. Sí, están chinos papá. Yo tenía los míos. Los míos. Los míos. Así. Así. Ya no puede Golden. 5-6. Se empata el partido. Se empata el partido. Se empata el partido y Abraham y Chato la bajan a 5 iguales. Es que ya no puede. 1-8. Es que no puede poder. 1-0. 8-9. 20-9. Allí. 7-9. Es que la bola es la bola es que la bola agregue. Ya no puede. Estad bien la bola. Ya no puede. 9-9. 6-5 en el rebote la mete bien Abraham que tirada de Abraham 7-5 le alcanza a meter bien Abraham con el revés quiso meter la gol y no pudo 8-5 arriba Abraham y Chato 9-5 6-9 la tiene Johan 10-6 falla rebote 11-6 arriba Abraham y Chato falla la tirada 7-11 12-7 llega bien Chato 13-7 falla golen 14-7 tanto para partido se acaba el segundo partido 12-9 12-11 12-13 14 15-13 13-12 14 15 20 22 21 22 19 20 21 arriv습니다 22 22 23 23 25